Bueno, volviendo al tema, para el año 2010, tú escribiste el libro, donde, bueno, un gran amigo tuyo, Sergio Giston, tú le pediste que te, a ver, cómo lo podemos decir, que te narrara el prólogo del libro. Claro, sí, sí, sí. Pero al minuto, no sé, cuando te algo pasó, sí, no, no, sí. Pero cuando fuiste a la infranta, te llaves en el Bran, ¿cómo recuerdas ese momento? Fue muy emocionante, porque estábamos, es que era un libro sobre, esto fue sobre el Mundial de Fútbol del 2010, lo lanzamos con motivo, el Mundial de Fútbol de Sudáfrica. Y yo le pedí a Sergio, un par de meses antes que cerráramos el libro, que hiciera el prólogo, una cosa cortita, le dicen yo, un par de páginas, por favor, Sergio Giston, Sergio Giston. Bueno, pero era base de su moro, ¿no? Sí, él tenía serie. Entre un favor y un semiserio, claro. Era tu libro, ¿cuál nombró? Percipo, acrílico, ironía británica, Livingstone. Ah, entonces, ya, yo me olvidé de eso y lo dejé con una tarea de último minuto, de haber querido aprender a hablar en el libro. Y justamente, a lo mejor, en una de las, porque, casi, una vez al mío, cada 15 días, yo iba a la editorial para entregar el último material en este caso. Y me encontré por el editorio y me dicen, mira lo que me esco que recibe. Y era, era la, era en un sobre, estaban las páginas, las dos o tres páginas que había escrito siempre. Me dio un, fue como un golpe al hígado, fue, realmente me, me, me doblé, me emocioné muchísimo en ese momento, fue, fue algo inesperado, algo, me sorprendió y, y lo más divertido de todo es que, se mantuvo contacto y, y lo ha escrito por ser, se le cambiaría en el goma, acá. Y se dio cuenta, yo no sé, es uno, alguien la disfrutó, y me retó al público, y me dijo, yo no sé, no sé, no sé, no sé, bueno, pero, pero él estuvo presente, después, lanzamos el libro de angiismo en el, en el salón de ventas, que está aquí en el segundo piso del canal, fue muy bonito y, y fue un libro entretenido, que hice con Esteban Abarzúa, como un periodista, lo hicimos juntos, de cara a ese mundial de Sudáfrica, donde iba a estar Chile, por favor. ¿Quién es bien el recuerdo del docente que está presente? ¿Permanentemente, en este programa? Sí, cargamos los tíos de un acto, llega el chanaje, yo estuve, más de 40 años juntos, eran niños de casa juntos, éramos como un matrimonio, nos faltó solamente tener 15 años, y el anillo, y el trabajo, ahí están, ahí están,